amén amigos amigas y sed bienvenidos una vez más este canal el cual estamos jugando estoy jugando mejor dicho con el stu 42 g del cañón de 105 cazacarros alemán de tier 2 y battle rating puto matar gente en 3.7 perdón el cual me lo ha pedido para magia que jugase con él y bueno pues aquí estamos en una batalla realista en tunisia en la modalidad de batalla en modalidad que menos me gusta la verdad pero bueno aspectos a resaltar de este carro cañón de 105 milímetros el voy a cargar este tipo de munición por cierto que es para aquí para cargar el nuevo por lo que decía cañón de 105 milímetros el cual no se diferencia mucho más del de 75 la verdad yo prefiero del 65 simplemente pues hace más o menos el mismo daño no hace un daño más considerable que digas hostia quiero 105 sino que lo que sí que hace y el daño para ti considerable es que te recarga en mucho más tiempo te recarga en casi el doble no recuerdo cómo estará en la recarga de un 75 estas battle ratings pero estará muy bajo pero esto te recarga más lento con un tiger 2 por ejemplo te recarga en 15 segundazos te recarga igual que un t29 entonces eso yo tengo la recarga subida la tripulación al 47 así que imaginaos este carro no es para no es para distancias la verdad porque proyectil que ver que penetra más es la hit si bien penetra lo mismo a todas distancias debido a que bueno luego lo que explico cómo funciona la hit y si no se me olvido pues si alguien tiene alguna duda que me lo pregunte en los comentarios y ya se los responderé pero la velocidad del proyectil es muy lento porque hemos porque el proyectil es muy pesado veis 12 kilos más tan pocos son tan pesados por ejemplo la hit del panzer f1 sí que es bastante pesada es bastante tardía pero bueno mira ahí tenemos a alguien es un aquiles no bueno un aquiles que no sé dónde vale más tengo que coger bien la medida esto porque al no jugar con esto pues me olvido me olvido y luego pasa este tipo de tonterías pero bueno es lo que tiene dejar de jugar con un battle rating determinado ojalá como digo que pasa este tipo de gilipollas es macho mucho cuidado porque ahora me podría venir alguien por la espalda más o menos por el color esto estoy más o menos camuflado también por los arbustos estos pero no este carro es para esto más o menos flank flanquear y campear entre comillas más que nada más que campear es para para esperar al enemigo para emboscar veis aquí es un buen punto porque si pasase alguien por aquí podría tenerlo a tiro si quisiesen entrar por la ciudad más o menos sí que lo tendría a tiro creo pero lo malo es que como no hay punto de captura aquí pues la jodí vale parece que no hay nadie por aquí cerca ahí sí que hay ahí sí que hay entonces a ver vale 910 espero que fuera la anterior porque si no iba a saber que estaba por aquí y voy a 223 de ping que bonito vaya qué bonito bueno cuidado como veis ya lo tengo investigado el módulo del blindaje este lo tengo casi todo investigado me falta el nuevo la nueva pieza la de la la tripulación y más otro y vamos a ayudar al compañero porque ahí veo que lo están disparando vale que es un cronwell ok vamos 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 por cierto veis que tengo equipada aquí la aph es que la hit no me gusta mucho utilizarla a menos que sea totalmente imprescindible por lo menos un carro de tan lenta recarga como es éste vale cuidado porque ahora me podría salir por la derecha o incluso por la izquierda no por la izquierda no creo epa vale ya sé dónde está pero como siempre tengo que tener algo en medio no fuego es un un cron no un cronwell no como se llama un crusader un crusader lo veis cargador me cago en la madre que te parió hijo de puta y me lo llevo el cabronazo vale pero tened cuidado porque por aquí hay un hay algún algún cronwell sí o sí porque acabo de matar al compañero si no lo mató epa mira mira tú mira tú mira tú mira tú mira tú joder sonó sonó poderoso eh el impacto mira este por ejemplo me gusta muchísimo más que el que tengo yo el el Stux 3 F para mí es un muy mejor carro que este pero infinitamente aparte este es más bonito con si la mierda esta de mariconada que tiene a los lados pareces tonto con esto que muchos se preguntan para qué es esto porque no ofrecen ninguna protección contra proyectiles de tanques es para protegerse de infantería esto por ejemplo si te dan con es muy exagerado el ejemplo voy a poner pero bueno si te da un poco un panzer como se llamaba panzer cuerfer creo que era entre comillas el bazooka del de los alemanes si te dan aquí pues necesitan un poco el impacto pero sobre todo es para las granadas las granadas de infantería anticarro que te ponían aquí si te explota aquí pues normalmente te daña la placa sale por los aires y aminoriza el impacto que tiene sobre el casco joder pensaba que el panzer 3 era un enemigo mierda hostia este me va a matar ¿no? exactamente eran dos no era uno era uno y me cazó bien a ver si pudiera salir con mira tengo otro así perfecto y nos están tomando el punto joder puto equipo de mierda vale pues eso lo que decía este carro es para no acá de punto B este carro es para emboscar tienes que jugar muchísimo con eso con emboscar enemigo porque si no como falles un tiro y lo esté cerca o sea más de uno estás muerto debido a eso al lento tiempo de recarga por eso a mi me gusta más jugar en arcade con este tipo de carros que recargan más lentos porque más o menos puedes puedes digamos entre comillas salvarte y no porque puedas ver al enemigo sino porque es más ágil puedes incluso emboscar en fin que es más fácil más fácil para este tipo de carros claro no que sea más fácil que en realista eso ya pero quien coño me disparo tío el M10 no me pudo haber disparado el gilipollas aquel a ver ahora me tiene a creo que no me tiene a tiro o no debería pero de todas formas me voy a retirar un poquito más a ver dónde está más o menos estará no, ahí no está está muchísimo más lejos está pues por aquí no, incluso aquí aquí, aquí, aquí va, dame por el culo ya lo marqué mal así que no lo jodan si no le gusta que le echa azúcar vale no sé si seguirá por ahí el soplapollas ese sigue ahí me tiene bien a tiro así que a ver si lo encasco bien que va muy alta muy muy alta nada ya estamos perdiendo aunque bueno logramos ahí tocar a ver si antes de de acabar pudiera matar a ese al menos dónde coño está vale venga hostia y ahora muy baja joder y bueno pues aquí acabo la partida como veis este es un gameplay cotidiano con este cazacarros si lo queréis sacar mmm tengo opiniones diversas sí, no, o sea no es un mal carro lo malo es que es eso recarga demasiado lento para el battle rating en el que está en cuanto a velocidad agilidad, etc agilidad, perdón, no agilidad etc es más o menos igual que todos los Stug pero es eso tiene un cañón de 105mm que para mí no tiene ningún significado no... ya digo no es algo que digas oye, quiero comprármelo, etc no... es como un 75mm entre comillas más poderoso con... con más tiempo de recarga así de simple pero no sé cuánto costará está bajito está... vamos a ver ejército está por aquí más o menos te calculo que estará de 18.000 puede que sea algo así lo vais a tener que desbloquear para pasar al panzer 3G el panzer 3G ya sí que es serio es como este pero con un cañón de 75 este sí que es muy bueno así que os recomiendo que aunque no juguéis con este sacároslo para poder desbloquear este y aparte pues estos dos suelen estar bastante en eventos así que tenedlo en cuenta así que bueno pues esto ha sido un... un gameplay con el Stu 42G cazacarros alemán que me pidió Brian Magia así que desde aquí le mando un saludo y muchas gracias por... por pedirme que jugase con este recordad que si queréis que juegue con algún carro podéis pedírmelo en... a través de los comentarios de... de... el álbum de fotos que tengo sobre los... los vehículos que tengo ¿por qué? bueno pues porque a lo mejor me estáis pidiendo que juegue con el Leopard y como visteis lo estoy desbloqueando aún entonces para... para evitar que tenga que contestar que no lo tengo etcétera que no sé qué para que no... para que no digamos entre comillas que no juegue con lo que me pedís pues hace... eh... eso mirad lo que tengo y pedidme en consecuencia así que bueno pues espero que os haya gustado el gameplay no ha sido muy movidito pero bueno eh... 15 segundos de recarga en revista y como siempre un cordial saludo de aquí el servidor que se despide de aquí de aquí